El mejor que habrá jamás Es Pokémon, hazte con todos Es mi destino, mi misión Tú eres mi amigo fiel Nos debemos defender Es Pokémon, hazte con todos Sí, seremos mejor al fin Te enseño yo y tú a mí Pokémon, hazte con todos Hazte con todos Pokémon Pues entonces ¿a qué esperamos? Quiero arriesgar hasta el final Apurar toda emoción Y comprobar sin olvidar Hasta la última lección Llegar a donde nadie fue Lejos de este caos Quiero avanzar y venceré En mi mano está el poder Es así, esto es Pokémon Seré el mejor de todos Seré el gran majestu Es así, esto es Pokémon Pa' superar la gran final Seré el nofama Si deseas ser maestro de Pokémon Sus secretos conocer Aún mejor Si deseas ser maestro de Pokémon Tienes que aspirar a ser ¡Campeón! ¡Campeón! Es así, esto es Pokémon Y esto es Pokémon Seré el mejor de todos Seré el gran majestu Es así, esto es Pokémon Tras superar la gran final Seré sin duda No va mal Seré el gran majestu Es así, esto es Pokémon 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 Nosotros seré el gran majestu Es así, esto es Pokémon Es así, esto es Pokémon Nuestro mundo es diferente Y esto es Pokémon Todo el mundo quiere ser maestro Todos demostrar su habilidad Todos quieren ser unos expertos Y llegar muy deprisa a triunfar Irás a más Cada paso te acerca tu meta Mejor estás Cada vez que lo intentas Nuestro mundo es diferente Nuestro mundo has de ver Nuestro mundo es algo nuevo y esencial Y si quieres ser el mejor Hazte con todos de una vez Es tu Pokémon Nuestro mundo es diferente Nuestro mundo es diferente Y si quieres ser el mejor Hazte con todos de una vez Nuestro Pokémon Es tu Pokémon ¡Aquí va, memón! Pokémon Pokémon ¡En marcha! Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Mi causa es ser su entrenador Más poderlos capturar Solo pienso en entrenar Y desarrollar mi ton Al mundo es demostrar Tienes el mejor Ese es mi destino ¡Jobo! Vine a ser el campeón Ese es mi destino Pues matí para ganar ¡Pokémon! ¡Jobo! Ese es mi destino ¡Pokémon! 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 Puedo ser el campeón Confiando en más ¿Qué mal es lo voy a hacer? El mundo entero lo verá Llegaré a ser el mejor Y si creo en mí Lo podré lograr ¡Pokémon! Soy un chaval normal Con el mundo aún por ver ¿Qué es lo que vendrá? Da igual pues todo lo daré Mucho hay que aprender Combates por ganar Voy muy bien Y sé que queda mucho que afrontar Paso a paso ya estoy allí Y de nuevo, nuevo a empezar Pues quiero ser un héroe Un héroe en acción Un héroe en acción